En novelas cubanas El tiempo de la vida Novela original de Taimé Magaña Betancourt Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga El tiempo de la vida Mi hermano, parece que la cosa se está demorando un poco Yo creía que se da pim pam pum 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 y ya Y total, no va a pasar más nada Ah, calma, calma, que ya llegará Todo tiene que estar en talla para que no aparezcan por sorpresa de última hora Ah, mira para allá Pues bien Mi socio, carajo Viste, ya salí, te lo dije que iba a salir Ah, qué bueno, compadre, qué bueno Oye, pero, ahí, oye Tú estás ahí más fuertón, ahí más grande, no sé, ¿qué es lo que es eso? Esas son ideas tuyas Ese es el cariño que tú me tienes Bueno, pero, ¿y la vieja? No, no, la vieja, la vieja está bien Bueno, va más o menos, como te dije, pero no, ahí va, ahí va Y ahí te está pegando como cosa buena Bien, entonces Llámame para la casa porque Después de verla Voy directo a conocer a mi hija Bueno, bueno, pero espera, a ver, a ver Fíjate Yo necesito que tú te eches tranquilo No te pongas ansioso, Emilito Porque tú tienes que ir Y tú esto es con calma Pero, compadre, como que cálmese, mi hija, ¿no? Sí, está bien, pero Pero es que ella no te conoce Porque nunca te ha visto Y vaya, como tú eres así tan Fufusivo Capaz que, vaya, que tú No, tú asustes la muchachita Además, fíjate Antes Tú tienes que hablar primero con Eva Y saber Si ella está de acuerdo con todo eso No, no, a ver, macho, a ver Ahora no empiece a ponerme nervioso, ¿qué? Mira, yo, yo ya estoy calmado, ¿eh? Pero esa niña es mía, compadre Yo quiero verla Y también necesito ver a Eva Está bien, está bien Pero lo primero es lo primero, Emilio Y esa es tu vieja Ah, mira Este necesito es mío, Pancho El chofer que me tiró el cabo Todo este tiempo que tuviste trancado Qué volada, Pancho Cómo anda la cosa Ah, bien Ahora, compadre Lo que hay que es Es que portarse bien Aprender de lo que pasó Y echar para adelante Así mismo Demostrarle a esa mujer Que te tiene loco Que cambiaste Que eres otro tipo Y yo estoy aquí Para lo que necesites Gracias, Pancho Muchas gracias, ¿eh? Oye, entonces Dale, dale, dale Dale echando Vamos echando aquí Aquí no vamos a volver más nunca Qué cansada estoy Llevo toda la mañana buscando Preguntando Y no encuentro lo que tanto necesito Trabajar Eva camina por la ciudad Con su hija en los brazos Es una bella niña De apenas tres años Tiene el pelo negro Y ensortijado Y su piel es clara Y suave como la seda Es mediodía Todo es tan difícil Todo es tan difícil ahora Me he despojado De mi ropa De mi libro De muchas cosas guardadas Para poder sobrevivir Y criar Con lo necesario a mi hija Tío Regino se esfuerza Lo ha dado todo por mí Y por tío Hortensia Pero tengo que ayudar El zoro no puede con todo Y aclara Está un poquito más grande Está agotada Toda la mañana La empleó En buscar un sitio Donde poder empezar a trabajar Visitó varios establecimientos Presentando su título De universitaria Pero todo ha sido en vano El próximo paso será Dirigirme al órgano de trabajo A ver si ahí hay algo para mí No importa lo que aparezca Solo sé que necesito Ganar dinero Y aportar un poco más A la casa Allí A la casa de mis tíos Llega hasta el parque Y se sienta a descansar En uno de los bancos Bendecido por los tenues rayos Del sol invernal Vamos a calentarnos En este rinconcito Hay un poco de frío Y hay que cuidar A la niña de mamá Mi niña La sienta sobre las piernas Y le acomoda un poco más La capucha del abrigo Que la pequeña se niega a usar Clarita mi vida Tienes que ponerte la capucha Para evitar que te refríes A ver Ponte la capucha Así Además Pronto llegaremos a la casa Y entonces Si podrás quitártela A ver Ponte la capucha Ven Si Tan chiquitita Y resuelta Como sus padres Si Te parece mucho a él Simpático Hablador Lindo Amoroso Mi papá ¿Mi papá mamá? Si Tu papá mi niña Tu papá Como cascadas Vuelven los recuerdos ¿Aquí? ¿Y ahora? Si Aquí y ahora Estás loco Mira hacia allá Observa que linda que hay del sol Eva No imaginas lo hermoso que te ves en este momento ¿Y si alguien nos sorprende? No hay nadie en la costa Eva Solo tú y yo Quiero hacerte el amor Eva Quiero embriagarme de ti Y tener este recuerdo por siempre Te amo Alberto Te amo Agua mamá Si mi amor Enseguida Eva se apresura a buscar en el bolso el pomo de agua Y se lo entrega a la niña Así La mira con infinito amor Y vuelve a ella el recuerdo de Alberto Yo regresaré Eva Te amo Te amo Mamá ¿Terminaste mi amor? Ajá Entonces Es tiempo de ir para la casa porque tienes que almorzar Y hoy Yo tampoco pude hacer nada A ver A ver Dime 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 que este banquete no estaba de primera ¿Eh? Jeje Uy Y tú tienes un hambre De vieja Claro A serio Imagínate tú Hace tiempo que yo deseaba a tu esto La verdad que está riquísimo No 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 Oye La vieja es el merudo Yo la ayudé ahí en alguna cosita Pero Lo más difícil de conseguir y de pagar Porque ella Tú sabes que la pobrecita no puede Claro que sí Yo sé que Tú lo has hecho por mí Y yo no lo voy a olvidar Compares Yo eso voy a agradecértelo todo la vida Padre Con la mitad suya ya yo tengo Con eso ya es suficiente Tú también hiciste por mí un día Pero cuando hiciste una verdadera mitad Oye Se hace lo que haya que hacer Sin esperar recompensa Y eso también Me lo enseñó a mí mi abuela Claro que sí Yo Ay Casi me quemo con Estaba caliente Este tostón que cogí si estaba caliente No, no, no Si tu abuela es muy sabia Sí Eso es de verdad Aunque tú sabes Dice que Que yo Soy un poco cabellón Y a Adán Porque a mí no me gusta trabajar Yo lo sé Me lo vas a decir a mí Pero Tranquilo Que ella Ella quiere lo mejor para ti socio Además Mírate en mi espejo A mí me detuvieron Por fajarme Y me sentenciaron Por todo el negocio ilícito Ese que tenía Hermano Y una cosa Y te digo La casa no es fácil Si yo pudiera volver el tiempo atrás Créeme que lo haría Emilito mira a través de la ventana Y sus ojos se humedecen Ha cambiado Los años en prisión lo moldearon física y mentalmente Está más fuerte y atractivo a los ojos femeninos A lo que se agrega la madurez alcanzada Para enfrentar de otro modo los obstáculos Que le impondrá la vida de ahora en adelante Sin embargo ¿Sabes una cosa? Yo quiero ver a Eva Su pasión se mantiene intacta Yo no puedo esperar mamá Yo de verdad que no Yo necesito hablar con ella Pero espérate Espérate Calma 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 que Ya te veo lo mismo Compadre Yo te entiendo Vea tío Yo entiendo que todavía tú la quieres Pero Compadre Pero pues tienes que ponerte un freno Después de tres años Tú encerrado ahí Yo soy mujer Tú no puedes ver De Así que De ramplán A la mujer que tú ames Que tanto deseas Porque vaya Vaya capaz de que Emilito Tú vas Comerte una locura Compadre yo sé lo que hago Yo me sé controlar Sí, sí Eso tú lo dices ahora Porque estás aquí Pero cuando la tenga delante Coño Me ha enviado otra cosa Mira Mira, 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 mira Porque mejor tú no te acuestas No sé Trata de dormir Un poquito Compadre Ya después por la noche Yo vengo a buscarte Para dar una vueltecita Por ahí Tú sabes De lo que De lo que yo te hablo Y ya mañana Compadre Tú vas a ver a Eva Pues mira Más tranquilito Tú me entiendes Ay, pero qué vivita Tú eres Mi nietecita Qué linda Graciosita Mi amor Juegan sobre la cama Hortensia tiene el rostro Iluminado por el amor Y el cariño Hacia Clara La alegría de la casa Chula Hoy convertida en el hogar Que siempre soñó tener Linda Permiso para entrar Más risas se escuchan En la cocina Mi nieta es insaciable Y no paro de jugar Ya lo sé Pero ya es hora De la siesta Ay, no, mamá Sí Sí, mi niña Sí Siempre hay que hacerle Caso a mamá Claro Ven, ven Dame un besito Y voy a darle otro Al abuelito Regino Que está en la sala Sí, sí Abuelito Regino Regino Cuidado Clara No corras Que te puedes caer Ay, es terrible No, es bella Es maravillosa Tan linda El paso de los años También dejó huella En Hortensia Ahora más delgada Y canosa Pero con el semblante Iluminado por la felicidad El motivo No es otro que Clara Ella los quiere mucho Los dos Sí Y tiene la suerte De contar con todos Sus abuelos vivos Esa es una bendición Así Ay, solo Dios permitirá Que Atilio Cambie su actitud Oye que ya han transcurrido Tres años Y no da su brazo A torcer Es que Es que a él le cuesta Reconocer Que lo que hizo Estuvo mal Ya yo me rendí Tía Intenté acercarme Conversar con él Lo iba a ver Todos los años En su cumpleaños Y lo que hacía Era ofenderme Y botarme siempre De la casa Hasta por poco Se va de manos Con mami Cuando se interpuso La última vez Y tampoco quiere Conocer a mi hija A su nieta Yo tengo fe De que algún día Se le pasará Yo no sé Cómo mami Ha podido enfrentar Esa situación En la casa Y sola con él Ya ni vida matrimonial Tienen Y eso lo entiendo Perfectamente Ana Berta Ana Berta Es una mujer Bien fuerte No miente Reconoce la fortaleza Espiritual De su cuñada Estos años Aliviaron Las asperezas Entre ambas Hortensia Se impuso Una tregua Por el bien De Eva Y de la niña Bueno Me llevas Para la sala Yo también Quiero estar Con mi regino Y el chino Claro tía Te llevo Miega ¿Dónde ponemos el sofá? Desde la cocina La joven Le indica el lugar Y les hace una seña Para que esperen Vamos a dejarlo Aquí mismo Esto pesa Como diablo Ya viene Con la plata Menos mal Bueno Ya lo bajaron todo No hay dudas De que ustedes Son los mejores Los voy a tener En cuenta Para la próxima Este es el dinerito Completo ¿No? Tú te encargas De repartirlo Mira que bien Ahora repíteme Tu nombre Mami Chuli Vaya Para no olvidarlo Mi nombre es Adriana Adriana Leiva La Floridana Ahora con residencia Aquí en Camagüey Personajes e intérpretes Eva Osmaida Camacho Adriana Magdalis Alonso Alberto Armando Ronquillo Emilito Javier del Toro Chofer Roberto Fonseca Socio Edi Vázquez Hortensia Iris Villanueva Y actuó además Cecilio Montejo Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de Estudio Edi Alexander Vázquez Mayo Telepronter Bárbara Juliana Tamayo Lanier Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas El tiempo de la vida En geasta En Obes Obes En Gracias por ver el video.